Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Este es el deseo del Señor Jesús en esta Navidad para tu vida, planes de bien y no de mal. Sencillamente, hoy mismo, donde quiera que estés y donde quiera que escuches y veas este video, alíñate con Dios y sueña para ti mismo, con lo mismo que Él sueña por ti. Planes de bien y no de mal para darte el fin que esperas.